No, ya no me llores No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Inténtalo, mi niña Quiero verte reír Abrázame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Tú ya estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Solo vivo y respiro Para ti Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Solo vivo y respiro Solo vivo y respiro Para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero